¿Qué pasa, guajes? Yo soy Oliver y hoy he venido hasta Poza de la Sal, en la zona norte de Burgos, centro-norte de España. ¿Qué pasa en este pueblo? Pues muchas cosas. La primera os voy a contar un poco de rayo geológico sobre una cosa que da nombre a este pueblo, ¿no? La Sal. Aquí había salinas y estas salinas se han formado por un diapiro. ¿Qué es eso del diapiro, diréis? Bueno, pues luego os lo voy a contar, no os preocupéis. Os voy a decir que Poza de la Sal tiene una de las salinas más grandes del norte de España, así que ha sido muy importante. Eso lo voy a explicar ahora. La otra cosa por la que es importante Poza de la Sal, porque aquí nació un personaje pues muy famoso, que es nuestro amigo Félix Rodríguez de la Fuente. Y bueno, pues para los que no sepáis quién es, si sois de fuera de España, bueno, le conocéis, se hizo famoso, bueno, es un naturalista español que se hizo famoso por una serie de televisión llamada El Hombre y la Tierra, que se emitió en televisión española y que trataba de naturaleza. Y este hombre lo que consiguió fue acercar la naturaleza a la sociedad. En aquella época, pues los españoles no estábamos muy concienciados con el tema natural y este hombre lo que consiguió fue eso, pues que aprendiéramos un poquito lo que era cuidar la naturaleza y amarla. Hay polémica en cuanto a sus métodos, no voy a entrar en ella, yo me quedo con la parte positiva de este hombre, que bueno, ha sido la inspiración de muchísimos de nosotros para hoy en día, pues eso, querer a la naturaleza como es. Vamos a ver un poco las salinas, os cuento alguna curiosidad y luego os cuento el rollo geológico del diapiro. Empezamos por lo básico, ¿qué es una salina? Una salina es una zona en la que se extrae sal, básicamente. Entonces, aquí en Poza de la Sal ya la extraían los romanos. Os voy a explicar el proceso de extracción y os voy a enseñar un poco la zona de salinas, que la tengo justo aquí delante. Eso que tenéis ahí son las salinas. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues aquí debajo hay sal, entonces ¿qué hay que hacer? Un agujero en el suelo que llegue hasta la roca, en este caso son estos pozos, y un pozo ahí, ese pozo llega hasta donde está la sal. ¿Qué hacemos después? Llenarlo de agua. Ese agua va a ir sobre la sal y se va a formar salmuera. La salmuera se saca con esta estructura que veis aquí, esto, es como una especie como de grúa, ¿no? Tiene un pellejo en un extremo con un contrapeso en el otro lado. Entonces, la metes, el pellejo se llena de salmuera, lo sacas y sacas esa salmuera afuera. Estos canales que veis aquí, ¿veis? Estos de aquí, son para transportar esa salmuera hasta las heras. Las heras es esto en lo que estoy ahora mismo. Esto de aquí son las heras. Son una especie como de piscinas de muy poco, de poca profundidad, en las que se va echando la salmuera. Y esto se hace con una especie como de cuchara gigante. Entonces, meten la cuchara en el agua con la salmuera y la tiran así como para esparcerla bien. Entonces, se llena esta era, esta piscina, con unos 3 o 4 centímetros de samuera y hay que moverla de vez en cuando para que, bueno, se crea sal. Y simplemente con el sol y el viento, esto en 3 o 4 días se ha secado. Y de cada era de estas, de 35 metros cuadrados, salen unos 200 kilos de sal. Aquí ha llegado a haber más de 75.000 metros cuadrados de eras. Así que imaginaos la cantidad de sal que han podido sacar de aquí. Eso que tenéis delante es una choza para almacenar la sal. Ahí se va guardando hasta que se manda a su destino final. Y aquí tenéis lo que os he explicado yo. A la derecha el pozo de salmuera. Ahí en la grúa esa para sacar la salmuera con la canalización. Y ahí las heras para que se seque la salmuera y se forme la sal. La sal a la que me refiero es la sal que tomamos en casa con la comida. O sea que no os penséis que es una sal rara. Es sal. Cloruro sódico. Aquí en Poza de la Sal en invierno habrá como unos 100 habitantes más o menos. Si es verdad que luego en verano la cosa sube, como en todos los pueblos. Hay también un castillo bastante chulo que está aquí pegado al pueblo, destino alto. Y desde arriba tenéis unas vistas increíbles. Y ahora vamos a subir también al mirador de la Bureba que está ahí arriba. Donde os explicaré lo que es el diapiro. Pero antes yo quería venir a presentaros aquí a un colega. A este que tengo aquí. Este es el doctor Félix Rodríguez de la Fuente. Que nació aquí. Y esto que tengo aquí es la Fuente Buena. Que es una fuente, un lavadero, un abrevadero e incluso un pequeño acueducto para llevar el agua de una punta a otra. Pues Dios, oye. Vaya viento que hace, madre mía. Bueno, estoy en el mirador. Estoy en el mirador de la Bureba. Porque desde aquí se ve perfectamente el diapiro. ¿Qué es el diapiro? Pues bueno, lo vamos a explicar. Tenemos una masa de sales y de yesos, que es un compuesto, digamos que es más plástico, más maleable, ¿no? Y este material va a ir ascendiendo, rompiendo capas de materiales más quebradizas, como por ejemplo las calizas, y va ascendiendo hasta que sale al exterior. Esas sales se disuelven y entonces queda como un cráter, como si fuese un volcán. Un símil para que se entienda bien. Las lámparas de lava, estas de decoración, que las enciende, se va calentando un material dentro que parece como plastilina y va subiendo y bajando. Pues queda el borde del diapiro de un material más duro y en el centro las sales y los yesos. Y resulta que tenemos unas rocas más duras, que están en el centro del diapiro, que son donde se encuentra el castellar. Entonces aparece como una formación rocosa en mitad, que, bueno, pues no se veis solido. Vamos a subir al castillo aquí de Poza para ver el atardecer en el diapiro más grande de Europa. Ahora que ha venido este hombre, digo, venga, vamos a hacer un poco de chupar cámara. ¡Hombre! ¡Vamos para arriba! ¡Vámonos! Guajes, tuve un problema técnico y, bueno, pues la despedida no se grabó, así que lo de siempre. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, lo comentáis, le dais like, lo compartís para que todo el mundo conozca Poza Grasal y os suscribís, que es gratis y así os enteráis de todos los super vídeos que voy subiendo. Así que nos vemos en el siguiente sitio chulo. ¡Hasta luego, guajes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!